Saludos amigos, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Oído a lo que está pasando en el Mar Rojo, ¿se acuerdan ustedes que hace pocas horas, horas desde las fuerzas sutiles advirtieron que irían a buscar cualquier embarcación israelí en la zona cerca de, bueno, el país hebreo y específicamente hacían alusión en el Mar Rojo? Pues se conoce en las últimas horas muchísima atención con la información que están entregando medios en la voz. Un dron habría atacado al destructor estadounidense, hablamos del USS Thomas Hodner en el Mar Rojo. El contexto de la información que trae el diario Había.pro dice que el destructor USS Thomas Hodner de la Armada de los Estados Unidos, mientras se encontraba en el Mar Rojo, se encontró con un ataque de un vehículo aéreo no tripulado conocido como los UAF. Así lo informó una fuerte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Según la fuente, el barco repelió con éxito el ataque, pero el Departamento Militar de la Armada Norteamericana no reveló los detalles del incidente. Para los expertos militares, los hechos o el incidente pone de relieve los crecientes desafíos para el ejército estadounidense en el Medio Oriente. Recientemente, las bases militares estadounidenses en Siria e Irak han sido atacadas con frecuencia por parte de grupos radicales que utilizan misiles y vehículos aéreos no tripulados. Ahora, ataques similares se han extendido a los buques de guerra estadounidenses en la región. Como lo repetimos, y en esto insisten los editores del diario Había.pro, se supone que detrás del ataque al barco estadounidense en el Mar Rojo podrían estar los hutíes y yemeníes, miembros del grupo Ansar Alá, activos en Yemen y con estrechos vínculos con Irán. Los hutíes anteriormente habían intentado lanzar avionando tripulados en dirección a Israel, mostrando solidaridad con la resistencia palestina en la franja de Gaza. La situación en la región sigue siendo tensa y la administración estadounidense ha prometido responder de manera decisiva a las acciones agresivas contra la presencia militar estadounidense en el suroeste de Asia. Sin embargo, los grupos radicales caracterizados por una gran movilidad y actividad plantean una grave amenaza y advertencia para las embarcaciones de Israel y sus aliados del norte. Son las noticias que hasta el momento van saliendo en los portales y los estaremos informando a todos ustedes de lo que está aconteciendo en la arena internacional aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo.